Mucho gusto, Kili, escucharte. ¿Cómo andamos, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, acá trabajando desde temprano y, bueno, como viene sucediendo todos los días, en esta situación especial que nos está llamando. Bueno, Javi, me imagino que ustedes que trabajan con una gran parte de juventud que está en universidades, secundarios, permanentemente en contacto, en una edad en la cual justamente el contacto y la permanente reunión y generación de cosas es primordial, tienen todo al revés ahora. Claro, las prioridades han cambiado muchísimo, estamos en contacto con las escuelas, con las universidades y todo, pero está todo diste frenado. Nosotros trabajamos con muchos eventos, muchos programas de lo nuestro tienen que ver con justamente conjuntarse, con dialogar, con verse, con tratarse y, bueno, hoy por hoy está haciendo todo de otra manera. Nos cambió el mundo, como dijiste recién. Bueno. Así que, bueno, estamos trabajando en otras condiciones, que nos ha llamado el Intendente Emil Félix y, bueno, estamos trabajando para la salud de todos los sanrafalinos. O sea que ahora están, dentro de coordinación, están en todo lo que es el área de salud y trabajando en otras actividades, ¿no? No tan directo con lo que hacían antes. Exacto. Estamos colaborando con lo que es la gente de Defensa Civil también, en lo que son los bancos a la mañana, a primera hora, ayudando con el tema de las distancias, repartiendo el alcohol, bueno, ahora recordando el tema del barbijo. Y también estamos haciendo lo que son las mascarillas para la protección de cada uno de los empleados municipales de las áreas que están afectadas. Bien. Inverta la información para poder ir guiando a cada uno de los estudiantes o padres que quieran inscribir a su hijo para que lo pueda hacer antes del 17, que, bueno, ya queda muy poquito, que es mañana. Claro. Claro, sí, mañana, mañana es viernes 17. Bueno, hay algo que ustedes hacían siempre y ayudaban, por ejemplo, con fotocopias, ayudaban con becas a los estudiantes que hoy en día están trabajando online, pero hay una realidad que hay muchos que les dan elementos en los cuales tienen que, por ejemplo, hacer fotocopias y hay otros que no tienen quizás la misma capacidad de conexión a través de internet. ¿Les ha llegado a ustedes alguna consulta, algún pedido de ayuda de parte de chicos que están estudiando? Principalmente lo terciario, estamos teniendo ese drama donde hay una poca cantidad de chicos que no tienen conexión a internet por estar en un distrito y además no tienen los recursos tecnológicos, ya que muchas veces para bajar un PDF o un Word es necesario un teléfono medianamente bueno o una computadora que esté funcionando de manera óptima y no todos tienen tampoco internet en casa. Así que, bueno, estamos trabajando con eso para poder brindarle una solución porque, bueno, lo que es la beca en fotocopia quedó en un trámite administrativo dentro de lo que es el municipio, bueno, va avanzando pero más lento que antes. Por eso hemos retrasado también en Cristina hasta que vuelva el cursado. Claro, vos decías algo recién que el tema de internet, por eso te lo decía, ¿no? Hay como una sensación de que, bueno, ahora hacemos todo por internet, estudiamos por internet, trabajamos por internet y no todo el mundo tiene una conexión de internet en su casa y se sorprendería quizás el que está escuchando en este momento de la cantidad de gente que hay que no lo tiene. La gente de distrito, como bien decías vos, es un gran número que vienen a estudiar a las universidades, es un polo universitario, obviamente San Rafael, y hay mucha gente que no lo puede hacer. Claro, yo tengo, por ejemplo, en mi caso, tengo un alumno en un distrito que es Punta del Agua, Agua Escondida, perdón, o sea, vive muy lejos, o sea, está... Y lo único que tiene es la conexión de su teléfono, no tiene computadora y no hay servicios de internet, o sea, las empresas de internet no van y ponen una antena para darle internet a 20 personas, sabemos que es así, sabemos que no hacen esas inversiones. Entonces, por ejemplo, este chico tiene que irse de la casa, salir, subirse a un... Y es así, ¿no? Como pasaba antes con las señales, subirse a un monte y allí enviar los archivos y lo puede hacer a veces una o dos veces por semana nada más, porque tampoco es cuestión de andar saliendo porque también tiene que estar en cuarentena. Entonces, es un tema, ¿no? Bueno, esto cabe destacar que la labor de los profesores también es muy flexible respecto a eso y están contemplando esta situación, porque muchos de los pedidos nos han llevado a través de los profesores. Estamos tratando de solucionarlo a medida que va avanzando, porque tampoco tenemos fotocopiadoras abiertas de manera normal, así que muchas veces lo hemos resuelto con los bienes municipales y, bueno, vamos de a poquito ayudando a cada una de las solicitudes que nos llegan. Por ejemplo, si algún chico tiene algún tema de estos y no sabe cómo hacer, directamente puede llamarlos a ustedes en coordinación o contactarlos por las redes sociales, ¿cómo hace, por ejemplo? Nos puede contactar por las redes sociales, si tiene algún conocido que sepa o tal vez no tiene otra manera de llegar, nos puede llamar en la mañana, estamos en la oficina, así que también nos puede llamar al fijo o, como te decía antes, si tiene la posibilidad de acceder en las redes sociales, a través de Facebook, nos inscriben, nos dejan su teléfono y nos estamos llamando. Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿y qué otras cosas hay ahora que estén pensando, que van a estar trabajando, o que los están, como vos nos decías, trabajando con el tema de salud, generando barbijos, o sea, los tapabocas? Entonces, ¿qué se espera para los próximos días? Nos quedan todavía 11 días de aislamiento. Y esto es una información que va variando día a día, en realidad lo que se espera es justamente que se pueda pasar lo rápido posible para volver a estar con la actividad, pero va a ser una salida progresiva, así que por el momento estamos trabajando en el día a día. Claro, sí, como está pasando con todos, ¿no? Bueno, hemos hablado con otras áreas también del municipio, y también es un día a día, ¿no? Hoy es una cosa, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Hoy hay reunión, por ejemplo, de gobernadores con el presidente, entonces todo puede llegar a cambiar bastante. ¿Cómo has visto vos, desde tu lugar de coordinador de juventud, o sea, de parte del municipio de San Rafael, que está tomando esta cuarentena, el San Rafaelino? La está tomando bastante responsablemente. Hay un porcentaje alto de cumplimiento. Lo vimos, bueno, ayer lo vimos también con el barbijo. Sí, también es importante destacar, como decíamos recién, por ejemplo, que la señal no es la misma en todos lados. Entonces, a veces a mucha gente se le complica poder realizar el proceso de pago online, para evitar salir, o poder realizar compras. Entonces, es necesario destacar esto, porque a veces vamos a ver un poco de gente en el centro, pero también a veces no es gente que no tiene recursos, no tiene otra costumbre, sino sea la de salir a pagar. Entonces, bueno, vemos a ese rafalino que lo está tratando de hacer lo más rápido posible, y está tratando de salir lo menos posible. Sí, nos parece que tenemos que ser más solidarios a la hora de los lugares, de hacer los trámites rápidos, y bueno, como decíamos antes, tratar de ser cuidadosos con cada una de las cosas, porque esto es algo, como decía el presidente, estamos peleando con un enemigo totalmente invisible, y que cada uno lo podemos llevar encima. Entonces, por eso es necesario tener mucho, pero mucho cuidado. Bien, hay algo que, bueno, vos comentabas ahí que está muy bueno, y tiene que ver con que hay que salir, o sea, hay mucha gente que tiene que salir, no le queda otra. Después hay algo que tiene que ver con nuestra costumbre, y todo esto del coronavirus nos hace ver que hay muchas cosas que quizás sin cuarentena también las hace la gente. Por ejemplo, el ir a hacer cola al banco, hay mucha gente, por ejemplo, que se pasa toda la mañana haciendo cola en el banco, o haciendo cola para ir a pagar un impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Esa costumbre también influye mucho. Ayer hablaba con dos personas que me decían, ah, yo no voy a hacer el trámite por internet. ¿Pero tenés internet en tu casa? Sí. ¿Y por qué no lo haces? No, porque no, a mí me gusta ir a pagar en persona. Entonces también tenés ese tipo de personas que quizás les va a costar bastante, porque yo creo que en un futuro muchas cosas van a tener que ser online, les va a costar bastante porque van a tener que cambiar un costumbrismo que quizás viene de muchos años. Claro, bueno, a esa gente es necesario pedirle a su liderazgo que se lo pueda hacer por internet, que lo haga. Porque hay gente que no tiene esa posibilidad. No tiene una tarjeta, no tiene una cuenta en el banco. Hay muchas personas que no están bancarizadas y que los trámites los tienen que hacer personalmente porque a veces no llegan. Entonces uno también, como joven, y esto es un mensaje que estamos tratando de difundir, ayudar con esto, con el adulto de confianza, que puede ser tu abuelo, tu abuela, tu tío, que podés llegar por un círculo familiar, dale una mano con respecto a esto. Por ejemplo, el manejo del celular, una cuenta de mercado pago, la posibilidad de poder hacer el pago de los servicios, tiene diversas maneras, pero a veces es un poquito difícil para alguien grande. Es más, nosotros que somos un poco más jóvenes, tenemos que mirar los detalles, decir, bueno, a ver, tú ir viendo qué paso se va dando y imagínate para una persona mayor, para alguien mayor de 60, que está acostumbrado a otras cosas, que está acostumbrado a otro idioma, que está acostumbrado a otra manera de hacer los trámites. Y como vos decías, muchas veces tiene el costumbrismo de ir a pagar en persona. Sí, esa parte hay que... es como vos decís, hay que justamente orientarse hacia ese lugar y tratar de pensar un poco en aquellos que no pueden hacerlo porque no les queda otra forma. Javier, te agradecemos por el tiempo, cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos acá obviamente con los micrófonos abiertos, seguiremos en el aire para que ustedes puedan comentar lo que necesiten, lo que puedan estar haciendo como coordinación de juventud. Bueno, muchas gracias y un saludo grande para ustedes que están haciendo labor importante. Hoy por hoy que estamos pasando por una situación donde la información tiene un flujo tan pero tan rápido y cualquier persona puede difundir una información errónea, es importante que medios como ustedes, que son serios, puedan tener la comunicación y afianzar esto. Es decir, a los oyentes de la radio, afiancemos, escucharlos, porque son ellos los que tienen la información precisa y viene de fuentes oficiales y no aquel mensaje que te puede llegar por WhatsApp de manera maliciosa como sucedió hace unos días atrás cuando hablaban de la muerte de una persona que no había sucedido, por ejemplo. Exactamente. Bien, bueno, muchas gracias Javi y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.